Se caparon La muchacha de la casa Ay, se caparon El no te da con brazos Se caparon Los muchachas de la casa Se caparon Se caparon la muchacha Se caparon la muchacha Cuando tengo de la tira Pero te quieres hablar Con la consumen y marcha Con la dios de Charon Se tiraron para la calle Las limitas de la luz Se caparon la muchacha La vida de la bebé Es un mix ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la dios? ¿Qué ha pasado con la cometa Es un plan de fechado Que se caparon la cometa Las limitas de la bebé ¿Qué ha pasado con la cometa Que se caparon La muchacha de la casa Los muchachas de la casa Ay, se caparon La vida de la muchacha de la casa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la pez? Gracias.